La industria de la música se encuentra de luto, ya que la noche de este martes 7 de mayo se reportó la muerte de Lino Nava, icónico guitarrista mexicano de 55 años de edad. Lamentablemente Lino se enfrentó a una fuerte lucha contra el cáncer, sin embargo no se sabe si esta fue la causa de su deceso. A través de redes sociales diversos actores de la escena del rock han expresado sus condolencias tras la repentina muerte del integrante del grupo La Lupita. Fue el músico Alonso Arriola quien a través de su cuenta de X, antes Twitter, compartió un mensaje con el cual dio a conocer el deceso de su colega. Carnalazo, Lino, nos vemos en la otra vida, gracias por la conversación y el eco. Besabrazo como él siempre. Rock on. Además, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México también ocupó su cuenta de X para dar las condolencias a la familia del músico. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lamenta el fallecimiento del músico, compositor y productor mexicano Lino Nava a los 55 años. Extendemos nuestras condolencias a sus compañeros de profesión, amigos y familiares. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte del famoso guitarrista. Sin embargo, se cree que fue a causa del cáncer que le fue detectado en el cerebro en 2019. A partir de ese momento, se sometió a operaciones, quimioterapias y varios tratamientos. En 2021, cuando Lino anunció públicamente que se encontraba libre de cáncer, no obstante, un año más tarde, durante un concierto en el Teatro Metropolitano, su compañero Héctor Quijada informó que Nava se encontraba ausente debido a problemas de salud. Desde entonces, la agrupación no se ha presentado en vivo, ni este 2024 tenía conciertos agendados debido a la frágil salud de su guitarrista.